En este otro bloque de la unidad 4 dedicada a la dermatosis que afectan a la unidad pilosebácea veremos el acné y las erupciones acnéiformes. Se ha incluido también la rosácea, que aunque no es propiamente una patología del folículo piloso, por su localización y sus manifestaciones clínicas, puede confundirse con él. El acné es una de las enfermedades más frecuentes del ser humano, ya que aparece en el 80-90% de los adolescentes. También puede aparecer en la edad adulta, aunque en un porcentaje menor de casos. Forma parte de una de las 10 consultas más frecuentes en dermatología y, por tanto, también es muy frecuente la demanda en la consulta de atención primaria. Hasta hace poco tiempo, el acné era casi aceptado como un proceso normal, sin necesidad de terapia salvo en casos muy graves. Pero hay que tener en cuenta que tanto la presencia de lesiones activas de acné como las cicatrices secundarias permanentes pueden causar afectación psicológica con repercusión importante en la calidad de vida. Esta es la razón de que uno de los objetivos primordiales del tratamiento del acné sea evitar la cicatriz residual. La patogenia del acné es multifactorial. El exceso de secreción sebácea, debido a la estimulación hormonal, produce, por un lado, una obstrucción de los folículos, originando el microcomedón, que es la lesión inicial del acné. Por otro lado, este aumento de grasa favorece el sobrecrecimiento del cutibacterium acnes, antes conocido como propionibacterium acnes, que condiciona la aparición de mediadores de la inflamación. Esta inflamación sobre el comedón va a hacer que se rompa el folículo, traduciéndose clínicamente en la aparición de lesiones inflamatorias de acné. El acné en su fase inicial suele cursar con comedones abiertos y cerrados, pero en su evolución va a desarrollar lesiones inflamatorias como pápulas, pústulas, nódulos y quistes. En el esquema de la izquierda vemos las alteraciones histológicas en las distintas lesiones de acné y en el de la derecha vemos su tradición clínica. Se considera acné no inflamatorio aquel donde solamente hay comedones abiertos y cerrados, o bien ambos. Por el contrario, el acné inflamatorio es el que tiene pápulas, pústulas, quistes y nódulos. El acné se suele clasificar según su gravedad en cuatro tipos, con el objetivo de ofrecer diferentes escalones terapéuticos. Tenemos el acné leve, la lesión principal son los comedones, que son lesiones inflamatorias. Si hay alguna pápula o pústula, son escasas, en menos de 10. El acné moderado, en el que se observa un número moderado de pápulas y pústulas y comedones y a veces se asocia una extensión leve a tronco. Tenemos también el acné moderado severo, en el que hay pápulas y pústulas numerosas, a menudo con muchos comedones y a veces nódulos grandes profundos. Suele afectar a cara, espalda y pecho. Y por último, el acné severo, donde hay un acné noduroquístico y también puede ser un acné con globata. Las lesiones son grandes, dolorosas, nodulares y pústulosas, asociados a innumerables pápulas, pústulas y comedones. En esta diapositiva vemos ejemplos que van desde el acné leve, con muy escasos comedones cerrados y abiertos en la fotografía de la izquierda, hasta acné severo con pápulas inflamatorias, quistes y nódulos en la fotografía de la parte inferior. El acné nanatal es una forma especial de acné que aparece en las primeras semanas o meses de vida. Es bastante frecuente y se atribuye al paso traspacentario de andrógenos maternos al recién nacido o bien a alteraciones en la suprarrenadera del niño por estimulación placentaria. Es igual de frecuente en ambos sexos, aunque las mujeres parecen tener formas más persistentes, mientras que los varones formas más graves. En este acné veremos comedones, pústulas y lesiones inflamatorias en mejillas, nariz y frente. No obstante, suele ser leve y responde bien al tratamiento tópico. No implica desarrollo de acné en la edad adulta. El acné con globata es una forma severa de acné. Se localiza habitualmente en cara, cuello, tronco y nalgas y se manifiesta como lesiones inflamatorias dolorosas y guistes de gran tamaño que al romperse dejan un material seromorragico, a veces purulento y con mal olor. Suele asociarse a hidadenitis supurativa. Deja grandes cicatrices deprimidas y coloideas. Al acné fulminans se le denomina también acné ulcerativo agudo febril. Se caracteriza por la aparición súbita de lesiones noduloquísticas dolorosas con gran componente inflamatorio que se ulceran y forman costras y que además se acompañan de síntomas sistémicos como fiebre alta, adenopatías, artralgias y mialgias. Es más frecuente en varones. El diagnóstico de acné no suele entrañar dificultad. Es de gran utilidad comenzar por una anamnesis detallada sobre la duración y cambios en las lesiones, los tratamientos previos y su efectividad, pues la mayoría de los pacientes ya se han automedicado antes de venir a nuestras consultas. Y también es importante conocer el grado de afectación psicológica. El primer problema que nos encontramos es que en muchas ocasiones la percepción de la severidad es muy distinta para el médico y para el paciente, ya que está más que demostrado que el impacto en la calidad de vida del paciente no necesariamente se correlaciona con su severidad real. Además, también es muy curioso que en pacientes prepuberales es relativamente frecuente que en la consulta vengan madres excesivamente preocupadas y niños o niñas que aparentemente le dan poca importancia a sus lesiones de acné. Evidentemente, esto debe ser tido en cuenta ya que puede condicionar el cumplimiento terapéutico. En el abordaje diagnóstico del acné se deben considerar cuatro aspectos fundamentales. El tipo de lesión, si es de predomino inflamatorio o no inflamatorio. La gravedad, es decir, la intensidad y el estallido de las lesiones. La extensión, si afecta a la cara, al pecho y a la espalda. Y otros factores asociados. Los principales diagnósticos diferenciales, cuando el acné se presenta en la edad adulta, es la rosácea y la dermatitis perioral. La elección del tratamiento del acné dependerá del tipo y severidad del mismo. Para el acné comedoniano o palpulo pústuloso leve localizado en cara, la primera elección será usar peróxido de benzoilo o un retorio de tópico o bien una combinación de ambos, concretamente peróxido de benzoilo más adapaleno. Siempre deben ser aplicados por las noches y lavar al día siguiente, durante un mínimo de dos a tres meses. Si el paciente tiene la piel sensible o es un paciente atópico, es mejor elegir el ácido acelaico tópico por las noches, porque se tolera mejor. En caso de un acné papulo pústuloso leve localizado con fallo al primer escalón, recomendaremos combinación de tretino y una maclindamicina. Si tiene un acné papulo pústuloso moderado localizado, recomendaremos una combinación de adapaleno con peróxido de benzoilo o tretinoína con clindamicina. Y en caso de un acné papulo pústuloso moderado con fallo de tratamiento tópico, añadiremos al tratamiento tópico doxiciclina oral. Cualquier paciente que presente un acné con mayor severidad que los comentados en estas tablas, deben ser derivados para tratamiento por parte de dermatología. Aparte de los tratamientos tópicos y orales, es importante que conozcamos algunas de las recomendaciones y pautas a seguir cuando vamos a tratar un acné. Estas recomendaciones son, se recomienda evaluar el tratamiento cada 2 o 3 meses para valorar la necesidad de continuarlo o bien de cambiarlo si no hay respuesta. Se deben lavar las zonas afeitas con agua y jabón neutro o jabón antiséptico. Los tratamientos tópicos del acné irritan, por lo que se recomienda empezar por una aplicación gradual, iniciando su aplicación solo 2-3 noches en semana, para que la piel vaya creando tolerancia. Por la mañana, se recomienda usar una crema emoliente no grasa, indicada para pieles con acné. Y además, se debe evitar la exposición solar durante el tratamiento del acné, tanto tópico como oral, y usar crema de protección solar con factor 30-50 libre de grasas. Por otra parte, no se recomienda el uso de antibióticos tópicos en monoterapia, pues favorece la aparición de resistencias bacterianas. No existe suficiente evidencia para recomendar el jabón de azufre. No se recomienda realizar cultivo mercurialológico de las lesiones de acné, salvo si es en forma de erupción pústulosa periodoral o acné sin respuesta a tratamientos habituales. Solo se recomienda hacer la analítica hormonal en mujeres que presenten signos de hiperandrogenismo. Y no existe suficiente evidencia para recomendar dieta exenta de chocolate y frutos secos o cualquier otro alimento. La mayoría de los casos de acné pueden ser tratados en atención primaria. Los criterios de derivación de un paciente con acné de dermatología son acné grave o conglobata, acné papulopustuloso moderado con fallo a respuesta a tratamientos de primera línea, acné papulopustuloso leve en caso de fallo a respuesta a tratamientos de primera mujer en segunda línea, acné con tendencia a rejas cicatrices atróficas o hipertróficas independientemente de la gravedad del acné y acné en mujeres con ovario poliquísticos o signos de hiperandrogenismo. Las erupciones acnéiformes pueden ser un motivo de consulta en urgencias debido a la rapidez en su instauración, la sintomatología local con picor y quemazón o dolor y la localización generalmente facial. Habitualmente presentan pápulas, pústulas y lesiones inflamatorias. Estas erupciones acnéiformes están ocasionadas por fármacos administrados generalmente por vía sistémica, aunque la vía tópica también puede producirlas. Existe un gran número de fármacos implicados, los más frecuentes están en este listado. En los últimos años no es infrecuente ver este tipo de erupciones en pacientes que no están en tratamiento de tumores malignos como melanoma, cáncer de colon o cáncer de MEG o fármacos inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico. También el uso crónico de glucocorticoides puede causar lesiones pústulosas en cara y tronco. Estas lesiones producidas por corticoides son característicamente monomorfas y asintomáticas. La dermatitis perioral es un trastorno inflamatorio cutáneo de causa desconocida que aparece en mujeres jóvenes. No está claro si es una forma especial de rosácea o bien una entidad independiente. Se caracteriza por la aparición de pápulas eritematosas, pústulas y vesículas en zonas cercanas a la boca y característicamente dejan una zona de piel sana justo alrededor del borde vermellón de los labios. Se ha asociado su aparición al uso ocasional de algunos cosméticos, inhaladores de corticoides o pastas de dientes fluoradas. Vamos a ver ahora otra dermatosis, la rosácea. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no tiene relación con el acné, por lo que los términos acné rosácea o acné del adulto son erróneos. En la rosácea no veremos nunca comedones, que son la lesión inicial de acné. La rosácea es una dermatosis inflamatoria crónica que se presenta más frecuentemente en personas de piel clara. Se presenta alrededor de la cuarta o quinta década de la vida, siendo excepcional en niños. Su etiopatogenia y fisiopatología son poco conocidas, pero se cree que se trata de un proceso multifactorial en el que están involucrados. La rosácea es un síndrome que puede combinar varios tipos de alteraciones cutáneas que evolucionan durante décadas. Afecta típicamente al área centrofacial, localizándose en nariz, mejillas, mentón, frente y glabela. En la mayoría de los casos de rosácea están respetados en el área perioral y periocular, pero puede llegar a afectarlos. Suele ser simétrica, aunque en ocasiones puede afectar de una forma más intensa a un lado de la cara que al otro. Las manifestaciones clínicas se dividen en alteraciones primarias y secundarias. Entre las manifestaciones cutáneas primarias tenemos el eritema transitorio o rugor. Es común una historia de rugor facial frecuentemente inducido por diversos estímulos como luz ultravioleta, calor, frío, alcohol, bebidas y comidas más calientes. Es un rubor que dura horas o días. Si se trata de un rubor que dura unos minutos, no estamos ante una rosácea. El eritema facial permanente es uno de los signos más frecuentes de la rosácea. Las pápulas y pústulas se presentan en forma de brotes repetidos que duran semanas. Las telangiectasias son frecuentes en la rosácea, pero no son necesarias para el diagnóstico. Aumentan gradualmente en número y tamaño, afectando primero a la nariz y después extendiéndose a las zonas malares y mejillas. Las alteraciones secundarias son signos y síntomas que a menudo se asocian con una o más de las alteraciones primarias. Y son ardor o quemazón que puede ocurrir con o sin eritema y descamación asociados, especialmente en áreas malares. La mayoría de los pacientes se quejan de que su piel es muy sensible, notando pinchazos y quemazón tras el uso de cosméticos o fotoprotectores. La piel centrofacial puede ser áspera y descamativa, llegando incluso a tener un aspecto eczematoso. Puede haber placas eritametosas, uni o bilaterales, con o sin lesiones inflamatorias asociadas. Estas placas eritematosas pueden ser además edematosas. Es un edema sólido, sin fobia. El edema afecta principalmente a la frente, glabela y nariz. Se desconoce su tipo de patogenia, pero se cree que la causa sería una obstrucción y dilatación linfática en el contexto de una inflamación crónica. La rosácea puede tener manifestaciones oculares con frecuencia que pueden ir desde quemazón o ardor hasta signos de queratoconjuntivitis. La intensidad de las lesiones oculares no guarda relación con la clínica cutánea. Las cimas consisten en un engrosamiento localizado de la piel facial con forma bulbosa. Es una complicación poco frecuente y que suele afectar a la nariz, dando lugar al rinofima. Y es mucho más frecuente en varones. Las alteraciones primarias y secundarias anteriormente descritas con frecuencia se presentan asociadas entre ellas y han dado lugar a cuatro subtipos clínicos de rosácea. No obstante, estos subtipos no son estancos y los pacientes pueden presentar signos de más de un subtipo de rosácea. El subtipo 1 es la rosácea eritematolangitela angiastásica. Se caracteriza porque los pacientes presentan accesos vasomotores paroxísticos. Tienen eritema facial persistente, pero la piel es de color normal alrededor de la boca. Refieren ardor y pensensibilidad cutánea. El subtipo 2 es la rosácea papulopustulosa. En este subtipo, al eritema persistente del subtipo 1 se le suman brotes de pápulas y pústulas en el área centrofacial. Tiene una evolución crónica con brotes cada vez más frecuentes. El subtipo 3 simula un acné común, pero recordemos que nunca veremos comedones en la rosácea. El subtipo 3 es la rosácea con fimas. Se produce un aumento localizado de volumen y grosor de la piel, con superficie abollonada y orificios de glándulas sebáceas muy dilatados. Es más frecuente en varones y la localización más frecuente en la nariz, pero puede producirse en otras localizaciones. El último subtipo, el subtipo 4, es la rosácea ocular. Existe afectación ocular en el 50% de todos los casos de rosácea. Suele ser bilateral, aunque también puede presentarse de forma unilateral. Su intensidad no se relaciona con la intensidad de la rosácea, pero sí se relaciona con la tendencia a los accesos vasomotores. Desde el punto de vista clínico, puede presentarse como conjuntivitis, keratitis, chelación, orzuelos y también con afectación de los párpados en forma de blefaritis, con inflamación y escamas en el borde libre. El diagnóstico de rosácea es clínico. Tendremos en cuenta en la anamnesis la evolución clínica y los síntomas asociados, además de la exploración con hallazgos compatibles. En raras ocasiones es necesario confirmar el diagnóstico mediante biopsia. El diagnóstico diferencial debe hacerse con el acné, dermatitis seborreica, dermatitis perioral y eritema malarenal de mariposa del lupus eritematoso sistémico. Y además también con otras causas de eritrosis facial permanente, como el alcoholismo o la pologoniglobulia, y con otras causas de accesos vasomotores, como amenopausia, síndrome carcinoide o mastocitosis sistémica. El tratamiento de la rosácea resulta difícil de abordar, pues la vasodidatación persistente no responde al tratamiento tópico ni sistémico. Por ello, van a ser muy importantes las recomendaciones para prevenir los accesos vasomotores, con medidas durante la higiene diaria y la aplicación de productos. Se debe evitar, además, tomar el sol en exceso, evitar comidas y bebidas calientes o picantes, evitar el alcohol y el tabaco, así como cambios de temperatura extremos. En cuanto al tratamiento tópico propiamente dicho, la terapia elegida dependerá del subtipo de rosácea y de su intensidad. En los casos leves indicaremos tratamiento tópico, entre los que se encuentran el ácido acelaico, el metronidazol tópico y la evermetina tópica. Si hay afectación moderada con papulopústulas, al tratamiento tópico le añadiremos antibióticos, preferiblemente tetraciclinas, aunque también se puede utilizar acetromicina, eritromicina o metronidazol oral. En los casos refractarios o severos, está indicado el uso de isotretinoína oral. El uso de fotoprotección diaria debe acompañar como tratamiento a todas las formas de rosácea, independientemente de su intensidad. Derivaremos a dermatología los casos de rosácea papulopústulosa leve, que no responden a los tratamientos de primera y segunda elección, rosácea papulopústulosa moderada y rosácea con nódulos. Recordemos además que cualquier rosácea que ocurse con signos o síntomas oculares debe ser valorada por oftalmología.